El amor Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Por amarme a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! Se regresó Se regresó ¡Ay Dios mío! 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 Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!